Luego del empate ante Sao Paulo aparecieron ciertos comentarios en las redes sociales que sin duda incomodaron al equipo. Es por ello que el técnico Franco Navarro salió al frente para explicar lo que sucedió con Víctor Rosel, delantero quien estaría por rescindir su contrato con Vallejo. Él lo escribió con sus amigos y dice que fue una broma porque estuvo de espectador, pero hay otro que lo tomamos como en mi caso también, un tema, unas declaraciones de muy mal gusto, que en el momento menos indicado, pero cada uno es decisiones de sus actos y prisionero de sus declaraciones. Él se ha disculpado frente al grupo, frente al cuerpo técnico, hacia mi persona, porque consideramos que son declaraciones desafortunadas. Pero bueno, los equipos competitivos siempre hay, y los que pelean cosas importantes, siempre hay competencia en todos los puestos. Así lo tiene que entender y es un tipo que ha recorrido, tiene un montón de años, ya no es un chico de 18 años, que lo conocemos de esa época. Así que en ese sentido, como ustedes lo interpretan, uno piensa que está molesto y él dice que no, que fue una broma. Pero bueno, ya se disculpó frente al grupo y también hoy me acabo de enterar por él que hace una semana él habló con el gerente del club, que tiene una propuesta, una oferta de otro lado mejor. Entonces yo, como siempre, tratamos de darle la libertad y lo mejor, y pensando en la mejoría de los jugadores, yo como técnico le doy la libertad para que pueda hablar y definir su situación con el club. Necesitamos a concentrar al hotel, pero ese mismo día aparece la noticia de la habilitación de Cardosa. Entonces, habilitamos a Cardosa, entonces me sobra uno en la concentración y en el análisis dejamos fuera a Víctor, para que Emiliano ocupe su lugar, como también iba a jugar el chengue y visa de titulares. Entonces, obviamente, todos ilusionan, todos quieren estar y tienen esa molestia, pero jamás dejan de entrenar y no hacen declaraciones fuera de lugar. Pero es así, el club les cumple, paga sus sueldos al día, ellos son profesionales de esto. Y si tienen algo que decir, tienen la libertad siempre de venir a decir las cosas de frente, porque odio que puedan decir las cosas que les molestan fuera del ámbito que nos corresponde. De otro lado, Navarro tiene claro lo que ofreció su elenco en este duelo de ida. ¿Qué conclusiones de este partido? Bueno, yo creo que las conclusiones son positivas, creo que más allá del resultado y que nos hubiera encantado poder superar a Sao Paulo, acá en casa, creo que el rendimiento del equipo estuvo a la altura de un torneo tan importante como la Copa Libertadores y sobre todo el rival que teníamos al frente, con todos sus pergaminos, con toda su historia, con los campeonatos que ha ganado a nivel internacional y que saben que lo complicado que es para nosotros los equipos nacionales es enfrentar a instituciones como Sao Paulo. Pero nada, me siento orgulloso de este grupo humano que nos deja bien parados, nos deja tener la frente siempre arriba y porque enfrentó un equipo con jerarquía, lo enfrentó con nuestras posibilidades, tratamos de generar todo lo que está a nuestro alcance y de protegernos como correspondía, más allá de que el rival te obliga a cometer algunos errores. Por ahora los poetas se centran en el partido de este sábado ante Comerciantes Unidos. Obviamente que ya hoy estamos pensando en el partido del sábado, en el torneo local, nos tenemos que sacudir del partido de ayer, entonces el grupo que jugó, le tocó jugar, hizo hoy su regenerativo y el otro grupo trabajó pensando en el partido del sábado frente a Comerciantes a las 8 de la noche, porque es otra final para nosotros, es verdad. Nosotros desde que arranca el torneo, ya nos hemos metido en ese grupo que tiene la obligación y la necesidad de pelear los primeros lugares para llegar a la final y pelear el campeonato, así que en ese grupo está la Universidad César Vallejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!